El Parlamento de Israel dio el primer paso hacia su disolución al aprobar en una lectura preliminar el proyecto de ley que conduciría al Estado Obreo a unas quintas elecciones en tres años y medio. La propuesta votada en la QNESET a nuestras espaldas fue apoyada por 110 de 120 legisladores. No obstante, para que la disolución se formalice, el texto deberá pasar otras tres lecturas en un proceso que se completaría la próxima semana. El proyecto ahora está en manos del Comité de la QNESET, que tendrá que decidir si continúa con el trámite o lo deriva al Comité Legal. La duda ahí es si Nir Orbach, parlamentario, que renunció a la coalición gobernante y que encabeza el Comité de la QNESET, puede llegar a retrasar las votaciones con el fin de dar margen a que se forme un gobierno alternativo en el actual Parlamento. Algo que parece poco probable, pero que ha devuelto al exprimer ministro Benjamin Netanyahu al centro de la esfera política israelí. Cuatro encuestas sobre unos posibles comicios dan como favorito al partido Likud de Netanyahu, que mejoraría su resultado en comparación al de 2021. Pero, no obstante, su bloque de derecha y ultraeligioso judío no alcanzaría la mayoría de 61 escaños para gobernar, a menos que cambien las actuales alianzas políticas. Del mismo modo, tampoco le darían los números a la coalición gobernante de Naftali Bennett y Yair Lapid, que ya han visto colapsar una formación experimental con políticos de centro, derecha, ultraderecha, socialdemócratas, izquierda y también árabes. Lo que demuestra que Israel se arriesga a seguir en este estancamiento político que perdura desde 2019.